¡Gracias por ver el video! Un gusto para mí darles la bienvenida a este taller de inicio del proyecto financiado, cofinanciado por el Programa Nacional de Investigación para la Producción en Pesca y Acuicultura. Para la Universidad de Lima es un placer tenerlos a todos ustedes presentes, donde vamos a detallar en este taller de inicio las características del proyecto de manera general y algunos avances que ya se han venido dando durante este periodo, porque el proyecto inició prácticamente a finales del año pasado y ya se han conseguido ciertas características, ciertos avances importantes. Permítanme a continuación dar una breve descripción de lo que es el proyecto y comentar a manera de una línea base el porqué del interés del grupo de investigadores y por supuesto de la universidad de apoyar a este sector económico, a este sector industrial para que pueda tener ventajas competitivas dentro de su negocio, dentro de su sector con miras de tener posibilidades de nuevos mercados. Si me dan un segundo, permítanme compartir una breve presentación. El proyecto bioabsorción de metales pesados en agua con membranas de nanofibras producidas con quitosal. Bueno, ¿por qué comenzamos con el proyecto? Pues tenemos cinco razones importantes que me gustaría compartir con todos los presentes de porqué consumir trucha, un plato como el que vemos ahí en imágenes tradicionales en nuestro país típico de la zona centro y con alto valor exportable, porque es un alimento saludable con un adecuado aporte calórico, rico en ácidos grasos, omega 3, favorece el correcto funcionamiento del organismo, aporta el colesterol bueno y es un alto valor proteico. Estas son razones que califican a esta especie como una de las apreciadas a nivel internacional. El crecimiento que hemos tenido entre los años 16 y 20 de las exportaciones peruanas de trucha, con un crecimiento de 17.2%, debido al aumento específicamente en los filetes. Hasta septiembre del año 21, las exportaciones de trucha sumaron 31.3 millones de dólares, 18.6% más que el año anterior, destacando los envíos de filete de trucha y trucha entera. Tenemos un mercado augurioso que promete mucho para exportaciones. ¿A quién le vendemos más? A América del Norte fue el principal destino de las exportaciones peruanas, a registrar 21.5 millones, seguido de Asia y Europa, posicionando a nuestro país como el séptimo proveedor mundial de trucha, con una participación del 3% de la comercialización mundial. Junín es el paraíso de la trucha. Las características geográficas, climatológicas de Junín permiten a las piscigranjas, a los piscicultores, un excelente desarrollo de la especie, tanto en genética como en crecimiento y en gordo, lo que permite también tener un buen producto con características exportables. Este es el primer Junín, es el primer productor de truchas a nivel nacional, aportando alrededor del 50% de la producción total del país cada año. El 90% de los productores de truchas de la región, sin embargo, son o trabajan a nivel de subsistencia. O sea, no alcanzan niveles de producción exportables. Y ahí es donde queremos incidir nosotros. Queremos ayudar justamente a estos productores a que no solamente alcancen esos niveles, sino también que la trucha que ofrezcan al mercado cumpla con ciertas exigencias internacionales que se están haciendo cada vez más rigurosas, como por ejemplo, la presencia de metales. Específicamente la Unión Europea, que es el mayor importador mundial de pescado, mariscos y productos de acuicultura, tiene restricciones muy fuertes en relación a los contaminantes, los residuos de plaguicidas, uso de medicamentos veterinarios, sobre todo en los alimentos, tanto vegetal como animal, para ser comercializados en su territorio. El proyecto busca entonces el desarrollo de membranas basadas en nanofibras de quitosano obtenidas a partir de desechos de langostinos. Sobre esta parte, nos complace también trabajar dentro de un enfoque de economía circular, dado que estamos aprovechando residuos de la industria, también de la industria acuícola, que son los residuos de langostino, que aproximadamente tienen un 50% en peso, los residuos del producto que se comercializa. Estas membranas van a permitir la remoción de los metales pesados, como el cobre, sí, plomo y arsénico de las aguas de las pozas de las piscigranjas. Y dentro del marco de economía circular, estamos dando ese valor agregado al exoesqueleto de los langostinos al extraer de ellos el quitosano. Exoesqueleto que si no sigue este proceso, pues terminaría en rellenos sanitarios o como alimento para animales. Si termina en un relleno sanitario, que es lo mejor posible, pues estaría eliminando de igual manera metano, peor aún si este termina en un botadero. El equipo. El equipo investigador está conformado por la doctora Silvia Ponce, que es la investigadora principal, los co-investigadores, doctora Abel Gutarra, Hugo Larcón, Juan Carlos Morales, el doctor Milos Berán, quien pertenece al Instituto de Investigación de Praga, los demás profesores pertenecen a la Universidad de Lima, y el señor Juan Carlos Leito, quien es nuestro socio estratégico, gerente general de la empresa Atiza, Acuicultura Técnica Integrada Sociedad de Almaní. La problemática. Había mencionado que la Unión Europea es muy exigente en sus requisitos fitosanitarios. Muchos estudios en nuestro país que han salido al extranjero comunican, nos informan de que existen metales pesados en el agua, en el músculo de la trucha, en el hígado. Como referencia, dos muestras aquí nada más. El proyecto lo que busca es ofrecer una alternativa económica a las bicigranjas para que puedan tener un agua limpia para el cultivo de las truchas. Los beneficiarios entonces son los bicicultores de la región Junín, donde está enfocado el proyecto. Los otros beneficiarios serían los productores de langostino, debido a que se les va a dar un valor agregado a este residuo, que como repito, es el 50% de la producción, sólocamente como residuo. Y dada la normativa ambiental y de salud, este residuo tiene que mantenerse refrigerado. O sea, que no solamente es un gasto para la empresa el hecho de tener un destino final para este residuo, sino que es un gasto adicional por las condiciones de almacenamiento como desecho. Y dentro del marco de economía circular, la oferta indirecta de beneficios para la región de Junín, la posibilidad de nuevo empleo, nuevas oportunidades de trabajo para los pobladores de la zona, un aprovechamiento del 47 al 50% en peso del residuo de langostino, el cual es el residuo, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por la eliminación de estos residuos, que al descomponer se emiten el gas metano, y estamos protegiendo a la Tierra de los efectos tan devastadores del cambio climático, enlazando este proyecto, esta iniciativa de la Universidad de Lima y ATISA, y también del FRIP, algo de ese número 12. Bueno, sin más, les agradezco estos minutos. Quiero dar pase a la doctora Silvia Ponce, quien les va a dar mucho más, les va a dar mucho más detalle sobre el proyecto. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Bueno, voy a comentarlos un poquito más, el que va a dar más detalles sobre la parte técnica de ese profesor Butarra, quien va a exponer después de que yo lo haga. Voy a compartir mis diapositivas. Bueno, el proyecto es un proyecto que trata de dar un valor agregado a los desechos de los langostinos, que se acumulan en nuestras playas, ya que en principio no tienen ninguna aplicación en nuestro país. Luego, es una pena porque en otros países sí se utilizan, tanto los desechos de langostino, de cangrejos, todos esos desechos se pueden transformar en otro producto. Como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, bueno, acá ese proyecto se centra en la parte de la economía circular, porque como mencionó Jorge, nosotros queremos darle un valor agregado a esos residuos y para eso se enmarca dentro de lo que es la economía circular, donde la idea es cuando uno tiene un proceso productivo, utilizar todo lo que se pueda, todas las veces reutilizar los desechos y transformarlos en otro producto. ¿no? Entonces, de esa manera, el desecho que queda al final de haber transformado todos estos productos ya es mucho menor ¿no? Y contamina mucho menos también, ¿no? Este es un ejemplo, las siete R's, por ejemplo, que tienen aquí, recuperar, reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, ¿no? Como ven aquí, es tratar de darle una nueva vida a algo que uno cree que ya no sirve, ¿no? Y transformarlo en otro producto, porque estamos acostumbrados a tener muchas cosas nuevas, ¿no? Que es la moda ahora, pero ahora estamos yendo hacia reutilizar estos productos, ¿no? Hay muchas industrias que están tratando de llevar su producción y sus residuos y transformarlos en otra cosa, ¿no? Un ejemplo de esto tienen aquí, por ejemplo, en este, no es una industria, sino un proyecto financiado por la Unión Europea, donde también reutilizan estos desechos de los langostinos, ¿no? Es utilizar las cáscaras, bueno, los exoesquelentos de los langostinos y los transforman en quitosano y estos pasan a ser envases, envases, esas bandejas que utilizan en el supermercado donde colocan el pescado, ¿no? Pero estos serían hechos a partir de residuos de langostinos, ¿no? Entonces, estas bandejitas y el film que va encima, aquí como pueden ver, el Active Packaging, ¿no? Es lo que se utilizaría, son polímeros funcionalizados, ¿no? Plásticos que tienen otros componentes, ¿no? Que hace que funcione mucho mejor y entonces una vez que uno consume el pescado ya queda el envase, pero si uno lo puede tirar, pero lo puede hacer, es compostable. Entonces, de esa forma ya no tenemos el desecho del envase, que es lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Que en el supermercado nos dan las bandejitas de un millón de cosas y el plástico que lo envuelve, ambos son desechos, ¿no? En cambio, con esta propuesta, esto se convierte en algo compostable, ¿no? Entonces, le dan una vida a este desecho, ¿no? Que podría ser. Bueno, tal como lo mencionó Jorge, ¿no? Acá tenemos, yo estoy mostrando aquí las especies más producidas en nuestro país, ¿no? Esto es de acuerdo a mi historia de producción del año 2019, tenemos las truchas, los langostinos, las conchas de abanico y paiche, ¿no? Y pescados amazónicos y luego tenemos a la tilapia. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre, ¿no? De la trucha, por ejemplo, lo que se exporta, si bien se produce mucha trucha, ¿no? En nuestro país y se exporta, lo que se exporta es la carne, ¿no? La cabeza, la cola, todo eso queda como desecho. Lo mismo pasa con los langostinos, donde se exporta las colas y las cabezas de los langostinos quedan como residuo y también el exocalento, ¿no? Entonces, las colas es lo que se vende y también ustedes pueden ver en los supermercados de acá también hay esa tendencia ahora, ¿no? Lo mismo pasa con las conchas de abanico, ya no nos venden la concha, entonces la concha, igual que las cabezas de langostinos y todos los desechos que podemos encontrar de estos productos se acumulan en las playas. Ustedes pueden ver, buscar en internet o pueden ir para allá en el norte de nuestro país, hay muchos botaderos o si no, tiran estos desechos en las playas, ¿no? Y eso se descompone porque es material orgánico, ¿no? Y entonces esas playas ya se hacen inutilizables por las personas, ¿no? Y contaminan y es es un problema, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Si tenemos en cuenta que de esta producción que tenemos casi la mitad es desecho, ya se imaginan las toneladas y toneladas que tenemos de estos desechos, Ahí tienen un aproximado, por ejemplo, de 2019, 110.000 toneladas métricas de langostinos, casi la mitad es desecho, imagínense la cantidad de rumas y rumas de cabezas de langostinos que están ahí tiradas, ¿no? Faltan todavía los cangrejos y faltan otros productos que también tienen desechos, ¿no? Entonces, todo eso resulta ser un problema, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto es justamente darle ese valor agregado a estos desechos, ¿no? En este caso vamos a, estamos tratando de darle un valor agregado al langostino, ¿no? El desecho del langostino. Entonces, una de las alternativas de este desecho, ¿no? Porque no es la única, es obtener quitina, ¿no? Por ejemplo, y esta quitina llevarla a quitosano. Entonces, acá tienen un esquema más o menos general, ¿no? De lo que necesitamos hacer para llegar a obtener el quitosano. ¿Por qué el quitosano? El quitosano es un material que es muy comercializado a nivel mundial, es muy costoso y tiene muchas propiedades, ¿no? Que favorecen muchos procesos, ¿no? Entonces, simplemente el obtener el quitosano para comercializarlo es súper rentable, ¿no? Porque es muy caro. La quitina es otro producto que también se comercializa, ¿no? También es un absorbente, como también nosotros hemos tenido un proyecto donde hemos trabajado con quitina, ¿no? y para la remoción de metales pesados también, dándonos muy buenos resultados y esperamos que el quitosano nos dé mejores resultados. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros tenemos aquí los desechos de langostino, ¿no? Se muelen y luego tenemos que realizar la desproteinización y luego la desmineralización para llegar a obtener la quitina, ¿no? La quitina es esta, la molécula de la quitina, tenemos este, estos grupos aquí, el grupo acetilo, ¿no? Es el que se remueve por la desacetilación, ¿no? Y llegamos a tener el grupo amino, ¿no? Aquí, ¿no? Y llegamos a obtener el quitosano. ¿Cuál es la idea aquí? ¿No? La idea es que este proceso sea lo más eficiente, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo, hemos estado haciendo pruebas, ¿no? Para lograr obtener el, llegara, ¿no? A la mayor producción de quitosano a partir de quitina, ¿no? ¿Cómo hemos hecho eso? Hemos estado tratando con diferentes ácidos, ¿no? Haciendo diferentes proporciones para ver que lleguemos a obtener la mayor cantidad de quitosano, ¿no? Entonces, el quitosano, como les comenté, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, como pueden ver aquí, ¿no? Es coagulante, floculante, para lo que es remoción de metales pesados y otros contaminantes también, ¿no? Pero básicamente esto, ¿no? Luego tenemos para la biomedicina, ¿no? Puede ser un sustituyente artificial, ¿no? De la piel, puede ser suturas, biodegradables, por ejemplo, es un agente cicatrizante para quemaduras, ¿no? También actúa en la parte de fármacos, luego tenemos en la agricultura y la ganadería, tenemos recubrimiento de semillas, ¿no? También sistemas liberadores de fertilizantes, aditivos, y también puede incluirse en la formulación de pesticidas, y también tenemos en la industria cosmética y en los dietéticos, también tenemos allí que se puede utilizar, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Este es el quitosano que hemos obtenido en el laboratorio, ¿no? Es de mucho tiempo, el proceso es un poco largo, ¿no? Pero se ha logrado obtener, igual seguimos trabajando en, como les comenté, en mejorar el rendimiento, ¿no? Y también la calidad del quitosano que se obtiene. Como mencionó Jorge, nosotros en este subproyecto la idea es básicamente obtener las membranas, ¿no? A partir de este quitosano, lo cual haría que sean mucho, más económicas porque estamos partiendo de un desecho, ¿no? Y además le daríamos un valor agregado a estos langostinos, a estos desechos de langostino y que además se podrían utilizar, ¿no? La idea es utilizarlos en la remoción de los metales pesados de las piscigranjas, ¿no? Esta es una foto, ¿no? Esta que muestro aquí de una piscigranja donde justo se ha ido a muestrar el agua, Ya tenemos la muestra y estamos esperando el análisis de la cantidad de metales pesados que hay en estas piscigranjas. Aquí hay un problema porque no hay mucho tratamiento, o sea, en realidad no hay ningún tratamiento, hay un tratamiento primario, solamente que se le realiza el agua, el agua se desvía del río y va directamente a las posas de las piscigranjas. Entonces, ustedes, bueno, como todos sabemos, juní tiene actividad minera, entonces el agua viene contaminada, ¿no? Entonces sería ideal que nosotros podamos tener estos materiales para poder quitar estos contaminantes del agua y poder ofrecer a los piscicultores estas membranas y de esa manera ellos podrían mejorar la calidad de la carne de las truchas que comercializan, ¿no? Porque como pueden observar en la fotografía, las truchas viven dentro de esta agua, ¿no? Y el contaminante que tenga el agua ellas la van a absorber, ¿no? Como ha mostrado Jorge en las diapositivas anteriores, ¿no? Hay estudios que reportan esta contaminación no solamente de metales pesados, ¿no? Entonces resulta importante que se pueda hacer algo y ofrecer algo a estos piscicultores, ¿no? Que permita remover estos contaminantes, ¿no? Este es el proceso, el diseño que hemos propuesto en el proyecto para poder llegar a obtener las membranas, ¿no? Y cómo sería, cuál de las entidades se encargaría de qué paso, ¿no? Entonces aquí tenemos la recolección de las cabezas de langostino que sería a cargo de la empresa TISA, quienes nos suministran estos desechos, ¿no? Luego con estas cabezas de langostino se hace el trabimiento que les he mostrado, ¿no? Aproximadamente es eso, ¿no? Para poder llegar a la quitina, de ahí al quitosano, eso se realiza en la Universidad de Lima. Luego, bueno, hemos adquirido un equipo de electroespini, el cual está pronto a llegar a la universidad y allí se fabricarán las membranas de quitosano con la asesoría del investigador Milos Verán, quien es investigador del FRIP, ¿no? Él tiene experiencia en esta parte de membranas. Se van a fabricar en la Universidad de Lima y una vez que tenemos las membranas ya se van a empezar los tratamientos del agua, ¿no? El agua obtenida de las piscigranjas para ver que estas membranas sean capaces de remover estos metales pesados. Los metales que vamos a trabajar son el cobre, zinc y plomo y el arsénico. Bueno, acá es lo que les acabo de comentar, ¿no? La Universidad de Lima como han visto se va a realizar en la Universidad de Lima casi todo el desarrollo de la investigación, ¿no? La remoción de los metales, la preparación de las membranas, ¿no? La obtención del quitosano, todo se va a desarrollar ahí con la asesoría del Instituto el FRIP ¿no? De Praga, ¿no? Y la empresa TISA que es quien nos va a suministrar los desechos de langostinos, ¿no? Que son con los que vamos a trabajar. Y bueno, estos son los miembros del equipo técnico, ¿no? Acá tenemos, como mencionó Jorge, es el coordinador general del proyecto y luego estamos los investigadores, ¿no? Juan Carlos Morales, Abel Gutarra, Hugo Alarcón, bueno, y yo. Y luego tenemos al señor Juan Carlos Leiton de la empresa TISA y luego tenemos a Milos Verán que es el investigador del FRIP. Muchas gracias. Ahora doy la bienvenida al doctor Abel Gutarra que nos va a comentar sobre la parte técnica del proyecto. Muy buenas noches, buenas noches con todos, un saludo cordial para todos los presentes. Bueno, el equipo de investigación que está listado aquí en la columna me ha encargado que haga una exposición muy breve sobre la propuesta en detalle, ¿no? En el sentido de que por qué la propuesta nuestra se puede diferenciar o en qué puntos de innovación se centraría la posibilidad de obtener un resultado óptimo para la retención de los metales. Entonces, lo que voy a tratar de es de poner énfasis en qué es lo establecido en la tecnología de membranas y en dónde es que podemos nosotros hacer algunas propuestas innovadoras. En términos muy simples y esquemáticos de lo que se trata es de recoger como fuente que contiene el contaminante las aguas de pis y granjas de truchas. Se trata de utilizar una membrana basada en quitosano como el polímero principal, el polímero activo, que debe ser funcionalizada porque sabemos que el quitosano no tiene las propiedades completas, por ejemplo, esta combinación mágica de resistencia mecánica y a la vez la capacidad de absorción. Entonces, probablemente, necesariamente, van a necesitar cierta ayuda de otros compuestos que puedan reforzarla tanto en la optimización de la retención de los metales como en el reforzamiento de su estructura y además debe ser fabricada por el electroespínio. Entonces, este es el objetivo general de las funciones que tiene que cumplir la membrana que se obtenga en este proyecto. El criterio de prueba es simplemente un proceso lógico estándar de realimentación de sí o no. uno simula en laboratorio el agua de piscigranja es decir, adicionándole las proporciones adecuadas de los contaminantes luego se hace pasar por el sistema de membranas se compara con los estándares si los cumple bueno, es agua aprobada y si no, en un lazo simple regresa a la separación de las membranas hasta que logre cumplir con los estándares. Este va a ser el mecanismo por el cual nos va a permitir ir optimizando los parámetros de la membrana que se fabrique. Para poder destacar cuáles son las diferencias en lo que queremos hacer y lo ya establecido solamente pongo unas pinceladas rápidas de cuáles son los puntos claves que definen el funcionamiento de una membrana. En resumen se trata de una interfase generalmente sólida que separa dos medios que contiene fluidos diferentes a presiones diferentes y tiene la capacidad de la selectividad es decir que puede dejar pasar a través de ella sólo ciertos tipos de componentes que vienen en el flujo de alimentación. Aquellos que son permeados deben cumplir ciertas características que básicamente están dadas por la porosidad de la membrana. Esta es la idea central de cualquier membrana. Entonces en ingeniería lo que uno trata es de conseguir un alto flujo del fluido de alimentación con respecto al fluido permeado. Este flujo que se mide normalmente en litros metro cuadrado por hora está establecido por una ecuación aparentemente simple que es esta que relaciona el flujo con la diferencia de presiones entre los dos medios. Aquí el driving for digamos los dos parámetros que determinan establecer o no un flujo son las presiones o mejor dicho las diferencias de presiones entre el fluido de alimentación y el fluido permeado. Entonces claro uno aquí ve una ecuación bastante simple esta es una ecuación del siglo XIX que si sigue siendo correcta fue utilizada empíricamente porque acá digamos que lo sustancioso del proceso se encuentra en esta constante porque obviamente si yo aumento la presión del fluido de alimentación voy a tener un flujo mayor. Claro pero ¿cómo conecto el flujo con las propiedades de la membrana? Y eso está en esta constante. Ahora claro en la práctica uno podría hacer una ecuación empírica en el laboratorio hacemos una membrana comenzamos a variar las presiones las diferencias de presiones medimos los flujos y encontramos esta constante de proporcionalidad sin embargo ya en términos de ingeniería un poco más sofisticada lo que se hace normalmente es simular las porosidades de una membrana con algunos modelos idealizados por ejemplo consideremos que los poros están formados por pequeñas esferitas en contacto con un diámetro similar entonces es una simulación de ese tipo y se encuentran algunas ecuaciones que ya conectan propiedades de la membrana la porosidad por ejemplo la viscosidad de los fluidos el área el espesor de la membrana el espesor de la membrana entonces lo que quiero resaltar con estas ecuaciones es que el factor más importante además de la diferencia de presión que va a definir el flujo que atraviesa la membrana es justamente la porosidad el tamaño del poro ahora bien mientras más se reduzca el tamaño del poro son más pequeñas o más pequeños los elementos que pueden ser permeados por la membrana y el gráfico más usado en el término de los que trabajan en membranas es este que les muestro acá esta conexión entre el tamaño del poro y el tipo de elementos que uno desea permear o no permear ¿de acuerdo? entonces rápidamente este gráfico porque realmente encierra casi todo la idea central de las membranas estas se clasifican industrialmente las más usadas por lo menos en micro membranas para microfiltración ultrafiltración nanofiltración y osmosis inversa estas son las cuatro más importantes en la industria de membranas y en este diagrama la primera barra que apunta hacia arriba ascendente indica la presión que uno debe comunicarle a los fluidos laterales para que se establezca el flujo ¿de acuerdo? entonces por ejemplo si uno hace membranas para microfiltración necesita presiones de aproximadamente un barro o sea más o menos una atmósfera prácticamente solo por efecto gravitatorio ya el fluido puede atravesar la membrana y esto se debe a que el tamaño de poro que se representa en esta columna de la derecha es grande relativamente comparada con las otras entonces por ejemplo para microfiltración uno tiene que fabricar membranas que estén del orden de 10 a la menos 1 o sea 0,1 a 10 micrómetros ¿no? esta es la escala de tamaños de poro para cada tipo de membrana entonces son relativamente grandes ¿no? estas membranas y bueno un micrómetro hay bacterias que tienen 10 10 micras ¿no? entonces por ejemplo acá hay una lista representativa de partículas o de microorganismos que podrían atravesar una membrana entonces por ejemplo a este tamaño tan grande aún así no deja pasar bacterias grasas este tipo de membranas dejaría pasar algunas proteínas proteínas de bajo peso molecular pero muchas de gran peso molecular no pasarían o sea digamos algunas proteínas de unas centenas de kilodaltons ya no pasan ¿no? algunas sí y así si uno aumenta un poco el tamaño de poro a esta escala estamos en el tipo de membranas de ultrafiltración se ve que necesitas más presión para que el fluido atravese la membrana necesitas ya entre 1 y 10 bares o sea por encima de la presión atmosférica significa que ya tienes que poner maquinar etcétera y con eso obtienes bueno son membranas que tienen porosidades de 10 a la menos 2 micrómetros digamos en términos de nanómetros estos más o menos son 10 entre 10 y 100 nanómetros ¿no? para entrar a una magnitud más familiar entre 10 y 100 nanómetros es lo que tendrían las porosidades de la ultrafiltración ¿qué cosas puede filtrar? bueno evidentemente las bacterias que son las más grandes y las proteínas ya no ingresan proteínas acá sin embargo todavía pueden atravesar por ejemplo lactosa sales minerales y agua entonces de esta manera uno va reduciendo el tamaño en la siguiente escala estás en nanofiltración aquí los poros son más chiquitos ya estamos en el orden 10 a la menos 3 esto es un nanómetro entre 1 y 10 nanómetros y en este caso ya estas membranas necesitan pues 20-40 de presión y ya no dejan pasar ni siquiera minerales es decir algunas sales minerales sí fíjense que en esta columna roja algunas sí el agua sí el resto no puede pasar por el tamaño del poro y algunos llega a filtrar fíjense mejor dicho llega a pasar algunos metales iones monovalentes digamos calcio cloro ¿no? y todavía pueden pasar por su pequeño radio iónico y ya en el extremo las membranas hechas para homosis inversa estamos hablando de bueno esto ya no sé si llamarle poro realmente ¿no? porque si uno habla de 10 a la menos 4 micrómetros ahí estamos hablando de 0,1 nanómetros es decir un amström ¿no? esa porosidad es de un amström ya los fenómenos ahí son distintos ¿no? incluso la ecuación esta ecuación de Darcy que es la ecuación activa ya no funciona aquí hay otros fenómenos asociados al paso de la membrana tienen que ver con la presión osmótica tienen que ver con las constantes de difusión a través de un sol entonces ya la matemática también cambia pero en fin se lo incluye porque sigue la lógica del decrecimiento del tamaño del poro entendido como una especie de criba ¿no? o sea lo que se está haciendo acá es un cribado una detención por tamaño esto es lo que representa este esquema sin embargo uno sabe que el material en sí mismo podría contribuir a la retención por algo más que el tamaño del poro ¿no? y esa es una de las propiedades que tiene el quitosano por ejemplo bueno en resumen este es el panorama general de las membranas nosotros estamos interesados en filtrar cosas iónicas o sea estamos en estos rangos de acá 10 a la menos 3 10 a la menos 2 tamaños de poro y bueno si vas reduciendo el poro tienes mayor selectividad pasan cosas más pequeñas tienes problemas con la presión y no solo eso hay un gran problema acá que se te pueden obstruir los poros y entonces ahí también hay una salida ingeniosa para minimizar el efecto de obstrucción de poros en membranas cuando hace un filtrado directo digamos por ejemplo aquí tienes un filtro aquí tienes el fluido de alimentación aquí se acumulan aquellas partículas que no ingresan por la porosidad y impiden el flujo para evitar ese problema entonces se diseñan conductos donde el flujo atraviesa longitudinalmente y la membrana está en las paredes de manera que la membrana filtra perpendicularmente a la agresión del flujo y el movimiento de masa del flujo limpia la superficie automáticamente entonces de esa manera uno más o menos que con esta salida ingeniosa puede trabajar con poros de diámetro muy chiquito evitando este fenómeno de la incrustación así se le llama bien entonces ¿qué es lo que uno busca con la membrana? ¿cuáles serían las características deseadas de la membrana? bueno alto flujo obviamente necesito mientras más fluido atravesa la membrana es mucho mejor necesito selectividad resistencia mecánica estabilidad química y térmica tiene que resistir pHs industriales depende de la aplicación también algunas algunos efluentes térmicos textiles por ejemplo a veces botan aguas a 60-70 grados centígrados con colorantes mínimas incrustaciones y el último factor lo dejo al final que digamos que es lo que hace la diferencia en nuestro proyecto el uso de componentes que tengan baja incidencia ambiental dos pinceladas más o menos de cómo es que fabrican la porosidad porque ahora el tema es si estás entrando toda la idea en la porosidad ¿cómo fabrico porosidades en membranas? hay un montón de técnicas pero aquí les pongo dos muestras para que vean este ingenioso este método que le llaman inversión de fases pero consiste en lo siguiente uno tiene el polímero lo disuelve y le echa algunos aditivos extras la idea central es que cuando tienes el polímero disuelto es un fluido viscoso lo puedes expandir sobre una superficie plana esta es una especie de espátula se llama casting es una espátula con cierta luz abertura que te da una especie uniforme entonces una vez que tienes acá esta película todavía con el solvente lo sumerge dentro de un líquido que no es solvente pero que tiene fácil mezcla con el solvente en este contacto de la superficie con solvente y el líquido que no es solvente ocurre una transferencia de masa el solvente tiende a mezclarse con el líquido no solvente esa tendencia a subir a salir de la interfase arrastra consigo masa del polímero hacia la superficie entonces forma en la parte superior del contacto en la parte de arriba una acumulación pero densa de porosidad pequeña eso es lo que se ve acá pero a costa de eso arranca material de la parte inferior entonces la parte más inferior es transportada a la superficie formando dos regiones una región interior con poros grandes y una región superior con poros muy chiquitos entonces al final esa es la estructura de una membrana hecha por estos métodos es una manera muy ingeniosa de conseguir porosidades de 100 150 nanómetros por ejemplo como se muestra acá 50-70 nanómetros por poro entonces un rango interesante hay variantes sobre esto no hay una serie de variantes pero más o menos con la misma idea es un poquito más sofisticado nuevamente se disuelve el polímero se le pueden poner dos solventes simultáneamente uno que tenga una presión de vapor diferente que la otra de manera que uno de los solventes se da primero y la otra después pero además se le agrega un líquido para que llene los vacíos que dejó el abandono del primer solvente y ese líquido produce el agujero que va a permanecer hasta el final entonces con un juego de diferentes solventes y otros líquidos no solventes se pueden conseguir estas estructuras porosas ¿no? esta es más o menos la técnica comercial y hay otras más ¿no? pero digamos ya hay una idea general de cómo es que se pueden lograr poros porque es fundamental si no tengo poros entonces ¿no? tengo bastantes problemas no sé qué quiere hacer en fin entonces acá hay una foto que quería ponerles una estructura espectacular ¿no? de cómo que se consigue esto fíjense las porosidades internas de un diámetro grande y en la superficie diámetros más pequeños ¿no? muy bien entonces aquí vienen un poco las diferencias entre lo que nosotros aspiramos a hacer y lo que existe actualmente en términos de membranas aquí en la izquierda he colocado una lista de los materiales más usados para fabricar membranas estos son los polímeros que generalmente usan el acetato de celulosa este es uno de los pioneros ¿no? tenemos 80 años por ejemplo que se usa esto bueno aquí tenemos las polisulfonas polietersulfonas poliamidas el soruro de polibilideno todos estos compuestos que no son biodegradables no son nada amigables ni qué decir de los solventes ¿no? aquí está la lista de solventes que se usa para fabricar membranas industriales entonces todo esto hace que el tema de membranas tecnológicamente pues representa un mercado muy potente porque aumenta la productividad tremendamente en muchos de los procesos industriales pero siempre arrastra consigo esta lista de elementos no muy deseados muchos de ellos duran 100-150 años antes de degradarse muchos de estos polímeros sintéticos que están acá casi todos derivados del hidrocarburos cuando el primero no pero este no es lo más apropiado ¿no? entonces siguiendo un poco la línea la estrategia que nosotros nos hemos planteado la idea de fabricar membranas pero cuyos polímeros principales en general todos sus componentes sean lo más amigables posible y entonces como polímero central el quitosano es uno de los más adecuados para esto también nos interesa la quitina como ya hemos visto hay trabajo previo en la quitina es más el quitosano que vamos a usar le decimos nuestro quitosano porque va a salir de nuestra quitina ¿no? el laboratorio trabaja con una quitina que tiene ciertas características peculiares la nanocelulosa el CMC que también es un es un hidrocoloide muy usado en industria alimentaria ¿no? el gajo costo y almidón gelatina por ejemplo este es derivado de colágeno entonces todos estos materiales biodegradables son los que tenemos en nuestra mira para usarlos como polímeros de las membranas y claro en el tema de los solventes hay que tratar de buscar solventes los menos agresivos posibles ¿no? ácidos orgánicos el ácido acético obviamente yo no digo que el ácido acético no tenga niveles de contaminación pero son mucho menores que esta lista de la izquierda ¿no? entonces esa es un poco la estrategia bien entonces ¿por qué nos aventuramos con cierta seguridad a que podemos lograr hacer membranas con estos materiales? ¿por qué hay experiencia previa? pues en el laboratorio como ya los colegas se han expuesto aquí ya hace un buen tiempo se trabaja bastante con la con la quitina obtenida de langostino y en particular hay una quitina que aquí muestro rápidamente una de sus propiedades tiene una gran capacidad absorbente en estos tubos coloreados lo que muestro es a la derecha todos estos que están coloreados tienen en el fondo una cantidad de quitina comercial y puestos en un tubo con agua coloreada ustedes ven que pasan los días y no pasa nada sin embargo la quitina biológica que se ha desarrollado en el laboratorio tiene capacidades absorbentes ustedes ven aquí que la coloración del tubo ha dividido notablemente en todo este grupo de quitinas que han sido obtenidas por métodos biológicos o sea siguiendo con la línea usando alcalazas o sea la desproteinización ha sido por métodos biológicos por enzimáticos entonces esta quitina ahora ya Adriana está trabajando en eso lo hace acetila y obtenemos el quitosano este va a ser nuestro quitosano para las membranas el otro elemento que queremos usar es con las nanocelulosas aquí también ya hay experiencia previa el grupo ha trabajado en nanocelulosa obtenida de dos especies forestales de residuos de tara aquí en la tara cuando van a fabricar la goma sé que el Perú exporta un montón creo que es uno de los principales productores sudamericanos mundiales probablemente de tara goma de tara y otros subproductos pero en particular en las máquinas cuando le sacan la semilla y queda la vaina aquí hay residuos de fibras de la vaina de aquí es donde se ha obtenido nanofibras de celulosa y como se ve en la foto también tiene alta capacidad de absorción de por lo menos colorantes aquí se ve como las fibras han capturado todo el colorante del agua y lo ha aclarado también hemos obtenido nanofibras de celulosa de bolaina es una especie forestal amazónica tiene una propiedad interesante que tiene un tiempo de crecimiento muy corto muy rápido o crecen entonces están viendo todas sus potencialidades en los últimos años aquí también se ha obtenido la nanofibra de celulosa que también tiene propiedades absorbentes muy buenas no tengo aquí para mostrarles un estudio sistemático de las propiedades absorbentes de metales en particular son los experimentos que ha mencionado Silvia que hay no hemos hecho unas curvas completas de eso pero si hay evidencia de que también son buenos absorbentes de metales esperamos que la nanocelulosa les dé ese reforzamiento mecánico que necesita el quitosano entonces ahí viene un poco la focalización en estos estos dos materiales principales quitosano y nanocelulosas todas obtenidas en el laboratorio muy bien como bien decía Jorge algo se ha hecho desde enero febrero marzo abril sí efectivamente hay algunos avances por ejemplo aquí les muestro ya unas mezclas viscosas de quitosano no es todavía el quitosano nuestro aquí he estado probando con quitosano comercial pero disuelto hecho fluido viscoso y combinado por ejemplo con carboximetril celulosa CMC aquí con nanofila de celulosa y en este caso con almidón esta mezcla tenemos un método propio para hacer las mezclas o sea no estamos usando métodos convencionales es un método que nos permite hacerlo bastante rápido podemos hacer rápidamente las mezclas listas para aplicarse por ejemplo aquí en películas aquí ustedes observan estas son mezclas con quitosano CMC almidón y nanofila se ve cierta homogeneidad son primeras muestras hay que hacer un montón de pruebas todavía pero ya tenemos la posibilidad de trabajar con mezclas de los biopolímeros logrando una uniformidad interesante esto es lo que tenemos hasta el momento bien y para terminar estas ideas como hemos dicho nosotros vamos a no vamos a hacer poros por esos métodos convencionales que se usan industrialmente no vamos a usar la técnica electrospeed y bueno esto seguramente conocen pero la idea es bien sencilla en realidad esta técnica se conoce también desde el siglo XIX a alguien se le ocurrió ver que con la cera de abejas se podían hacer fibras poniendo el campo eléctrico lo que pasa es que en los últimos 15 años se ha tomado un auge por el tema de nanomateriales pero consiste simplemente en que tú tienes un fluido viscoso polimérico en una aguja metálica le conectas un alto contagio positivo el otro polo en esta placa que está distante es negativo y se produce un campo eléctrico acá el fluido viscoso que sale de la jeringa porque se inyecta la presión con un motor que lo controla como se carga y hay un campo eléctrico entonces aparece una fuerza que jala la fibra entonces si uno tiene cierta habilidad con los parámetros puede lograr que esa fibra que se forma continua llegue hasta el sustrato para eso necesitas poner entre 2 y 5 mil voltios entre estas dos placas necesitas jugar con todos estos parámetros que están acá por ejemplo las distancias son 5 o 15 centímetros más o menos entre la punta de la aguja y la placa la viscosidad incluye obviamente si no se te rompe el hilo en el camino y te va a salir una especie de spray alguna gente hace spray también con esto obviamente nosotros que no hace fibras no spray pero la viscosidad el peso molecular la tensión superficial o sea la conductividad eléctrica todos estos parámetros te determinan la posibilidad de que te salga una película homogénea ahorita vamos a ver cómo sale y parámetros del operador bueno el campo eléctrico que ya les dije la distancia de la punta a la placa cuántos mililitros por hora le inyectas al fluido con la jeringa y luego hay factores también cruciales que tienen que ver con la humedad del ambiente la presión de vapor claro porque en este vuelo se te puede evaporar el solvente entonces cambia la consistencia con la que llega entonces la humedad la presión aquí es importante por eso esto conviene hacerle una cabina entonces esta es nuestra técnica para hacer nuestras membranas y nuestros fluidos son los biopolímeros que les he dicho aquí tienen una muestra ¿no? de cómo es que salen no es obviamente un textil no es un hilado con trama ¿no? aunque también se puede hacer si no salen en forma aleatoria pero la ventaja de este tipo de estructuras es que uno puede jugar con la porosidad se dan cuenta esa es una ventaja y ya no le meto mucho químico al asunto porque todo es más este es un método físico básicamente y entonces yo puedo conseguir aquí fibras que puedan tener incluso uno o tres micrómetros hasta bajarlos a diámetros de visto por diez nanómetros entonces tienes una gama gigantesca de regular la porosidad de esta membrana aquí tienes una máquina típica que es esperemos que sea la que llegue dentro de un par de meses aquí tienes las jeringas la máquina tiene cuatro jeringas independientes o sea puedes poner cuatro fluidos poliméricos distintos puedes hacer mezclas interesantes como por ejemplo si la jeringa tiene una jeringa interna coaxial puedes hacer un compuesto una fibra compuesta donde el núcleo es un material y la parte externa otro material puedes hacer fibras huecas si la parte interna es un líquido volátil se te va a vapor y te queda aquí unos tubitos en fin ofrece mucha versatilidad esta me impresionó porque también se pueden hacer multicapas por ejemplo uno puede poner en nuestro caso este no me gusta porque este está con PET es un material que no es muy agradable pero es un soporte fibras gruesas rigidez encima de una segunda capa una capa intermedia aquí pan este creo que es terrible este es poliacril no sé nitrilo acionitrilo a lo sí ya se dan cuenta que no soy químico y la última capa por ejemplo para nosotros podría ser quitosano nosotros podríamos hacer multicapas con esta idea digamos con esta máquina entonces hay muchas posibilidades pero manteniendo la idea central nosotros vamos a tratar de hacer nuestras membranas usando biopolímeros degradables y sin producir contaminaciones con el medio ambiente esto es en grandes rasgos la idea de lo que queremos hacer muchas gracias muchas gracias profesor Abel muchas gracias Silvia quisiera invitar a todos los asistentes o los participantes a este taller de inicio si tuvieran alguna pregunta que hacer a los investigadores a tanto el profesor Abel a la profesora Silvia no estoy muy seguro haber pido el apoyo a nuestra área de sistemas si pueden hacer a través de su micrófono o por chat si tuvieran alguna consulta que realizar a ver por acá me ha llegado una pregunta no sé para cuál de los dos profesores me podría ayudar a responder cuál es la duración de las membranas cuánto entiendo que es cuánto tiempo se degrada algo así no sé quién me podría ayudar con la respuesta Silvia Abel yo puedo decir algunas cosas Silvia adelante adelante Silvia adelante no continúa continúa tú no hay problema claro esa respuesta solo se da probando o sea pronosticarla es un poco difícil pero pero de todas maneras hay algunos algunos criterios el tema del quitosano es que es muy susceptible a pH por ejemplo si el medio tiene una acidez ya en orden de 6 ya empieza a tener problemas y entonces eso hace que sea inestable en soluciones a puestos hay que corregir eso las membranas pueden perecer digamos en mi opinión por dos razones básicas una es porque se deterioran los componentes esta es una de las razones por eso hay que reforzar la estructura recuerden también que la presión la presión del fluido hace que se deforme no tienes ahí una fuerza presión por área entonces te deforma entonces mecánicamente también se te pueden deformar los hilos pero también en el caso del quitosano pues no he puesto mucho énfasis en eso pero él tiene propiedades absorbentes o sea la ventaja de hacer una membrana con quitosano no solamente es el tema del poro que choca porque es grande no sino que además tiene propiedades de absorción y esas propiedades de absorción se pierden a medida que el absorbato se va recubriendo la superficie de quitosano entonces es lógico esperar que llegue un momento de saturación ya no capta más porque ya se saturó la superficie y también los poros inevitablemente se van a llenar de otros componentes que lo van a tapar así que las membranas comerciales la verdad es que no sé siempre que se hace esa consulta a los fabricantes te dicen depende depende de qué vas a filtrar de qué cosa es lo que quieres filtrar cuál es tu volumen de cuántos metros cúbicos por hora vas a filtrar pero básicamente yo creo que en este caso va a ser eso el quitosano es el tema que hay que reforzarlo para que no se inestabilice por el medio oposo y el pH un poquito bajo y reforzarlo con celulosa para la estructura mecánica a ver cuántos nos duran muy bien progresado Silvia ¿querías agregar algo más? bueno sí básicamente es lo que lo que comenta Ben tenemos que hacer las pruebas todavía no hemos hecho ninguna porque eso también la vida de la membrana va a depender de la calidad del agua que se tenga un agua dura no es igual que un agua blanda y hay muchos parámetros que hay que ver si está muy contaminada obviamente se va a saturar antes entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta por eso es importante que tengamos las muestras de las aguas para poder probar y ver cuánto duraría con el agua que utilizan las pisigranjas gracias aquí tengo otra consulta me dicen la producción de quitosano más o menos en qué proporción de materia prima y producto era la proporción del quitosano no entiende la membrana Adriana es la que lo sabe pero ella comentó justamente eso es lo que estamos tratando de hacer obtener la mayor cantidad de rendimiento a partir de la quitina por eso mencioné que estábamos tratando de mejorar la desacetilación justo ella estaba haciendo unas pruebas con diferentes ácidos y mezclas de estos mismos ácidos para poder llegar al 100% que es ideal pero en eso estamos ok gracias permítame también dar la bienvenida y presentar a parte de nuestro equipo de apoyo a Adriana Ugarte y a Daldon Chupitás que también nos ayudan en el desarrollo de estas pruebas y estas determinaciones para encontrar la mejor proporción y la mejor membrana no sé si habrá otra pregunta de parte del público bueno me parece que ya no entonces de mi parte solo me queda agradecer previamente algunas palabras de profesores si quieren hay una pregunta Jorge dice si hay otro hay otro chat ahí al costadito a ver permítame a ver dice bueno el quitosano es más o menos soluble en agua cuando se hace la membrana puede que se solubilice en la remoción de metales pesados de metales pesados en el agua si tienes razón es un poco lo que comenté al comienzo efectivamente hay que darle estabilidad con pH ligeramente ácido si tiene problemas de quitosano por eso es que no descartamos nosotros la posibilidad de usar también quitina fíjate la quitina es el precursor del quitosano pero tiene más estabilidad interesante ¿no? pero no se deja manejar no se deja disolver es un problema tiene muy buenas propiedades absorbentes también pero es bien bravo entonces podría ser un balance de usar más quitosano que perdón más quitina que quitosano es una mezcla interesante pero tiene razón efectivamente el agua con pH medio ácido lo disuelve ok muchas gracias a ver alguna otra pregunta que haya de parte de los participantes ahora sí creo que ya no ya miré también el otro chat creo que no hay ninguna otra pregunta no sé profesores si quieran dirigir algunas palabras finales nosotros esperamos que este proyecto nos permita aparte de obtener las membranas y remover los contaminantes del agua desarrollar una nueva línea de investigación en el área de las membranas estamos tratando de hacer una línea con lo que es reutilización de desechos para producción de nuevos materiales que es lo que venimos trabajando desde hace algunos años pero además esto de hacer membranas resulta que es no solamente de quitosano sino que se puede hacer de muchos otros materiales como estaba mencionando Abel creo que tiene mucho potencial y bueno nos gustaría poder tener alumnos que estén interesados profesora Abel algunas palabras finales bueno efectivamente un poco en la línea de Silvia la cooperación es muy importante para la investigación y el grupo está teniendo buenas repercusiones en ámbitos de tesis entonces yo pienso que esta línea pueda aperturar diferentes opciones de tesis porque no se se han dado cuenta que el tema es multidisciplinario desde los factores económicos el concepto de economía circular hay bastante de química de la parte sintética hay algo de biología y hay algo de física entonces esto de acá es bastante multidisciplinario entonces como fuentes de tesis yo pienso que siempre ha sido política de los tesistas y siempre son bienvenidos siempre hemos considerado que en el laboratorio los tesistas los investigadores jóvenes son la parte motriz que sacan adelante los proyectos son ese comentario muchas gracias muchas gracias profesores y por mi parte también agradecerle a todos los presentes a nombre del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima de la carrera de Ingeniería Industrial y de la Universidad muchas gracias a todos que tengan muy buenas noches